Bueno mi gente, en el día de hoy vamos a comenzar este video mostrando mi Agaporni Rosicoli acá hay algunos opalinos, otros no pero la idea de este video es justamente sexarlo como saber cual es macho y hembra ya, así que prepárense para ver este video bueno, lo primero que vamos a hacer es agarrar el ave de esta forma, ya y luego vamos a tener que hacer el siguiente procedimiento bueno, en dicho procedimiento que acabamos de hacer eso significa palpar cuando los huesitos de aquí están separados es hembra en cambio cuando están juntitos va a ser macho en la siguiente voy a mostrar una imagen que representa lo que acabo de decir otra de las cosas que se dice para sexar también el lo inseparable es que las hembras tienen la cabecita mucho más redondita que los machos los machos la tienen más cuadrada otro de los datos también es que dicen que las hembras son más grandes que los machitos muchas veces pasa eso en esta especie que se podría pensar que el macho es más grande pero no hay veces que es mucho más grande la hembra que el macho en las especies de personata y feature también hay algo que ayuda a diferenciar cual es macho y hembra el contorno del ojo la parte blanca en particular cuando es más gruesa es lo más probable es que sea una hembra cuando es más delgada es un macho ya que ese es otro dato de cómo diferenciarla bueno amigos si te gustó este vídeo de cómo sexar estoy inseparable que a veces es tan difícil de sexar y aprendiste por favor suscríbete darle like a este vídeo activa tu campanita y muchas gracias por ver el vídeo déjame ahí en los comentarios si te pareció este vídeo interesante si te gustó si aprendiste muchas gracias por todo fúense que les vaya bien vamos a ver